No te vayas, no me dejes Quédate conmigo, un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto Que no puedo dormir si vos te vas buena Nena, no te vayas, no te quiero aquí conmigo Escuchando, cumbia rica, te lo digo al oído Yo te quiero, te amo, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena, no te vayas, no te quiero aquí conmigo Escuchando, cumbia rica, te lo digo al oído Yo te quiero, te amo, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Ya tú sabes, cumbia rica No, 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 no te vayas, se lo pido por favor No, 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 eres tú la que me llena de pasión No, 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 no te vayas, se lo pido por favor No, no, eres tú la que me llena de pasión No, 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 no te vayas, se lo pido por favor No, 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 no te vayas, se lo pido por favor No, 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 eres tú la que me llena de pasión No, 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 no te vayas, se lo pido por favor No, 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 no me llena de pasión No, 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 no te vayas, se lo pido por favor Mi vida entirea Mi vida entirea Y seguimos con esto que dice así Una noche de luna Con el ritmo de esa cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus ojos toda la dulzura Con esta brisa tan suave Sacariza tus cabellos Y te grita te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, Luna, Luna Tú sabes que la quiero Luna, Luna, Luna Yo sin sabor me muero Luna, Luna, Luna Tú sabes que la quiero Luna, Luna, Luna Yo sin sabor me muero Me muero Por ti, mi amor Ahora Muchas gracias Un saludo grande A los muchachos Cumbia Base Alguien en especial A la gente de Villarrica Ciudad del Este Asunción Muchas gracias Buen apoyo Ahora Quiero que todos ¡Lajamos! ¡Para! Cumbia Rica No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Y que se escuche un poquito más fuerte Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa Mentirosa Cuando me decía Que yo era todo para ti Mentirosa Cuando me decía Que si mi amor no harás feliz Mentirosa Ya que te veías y te burlabas de ir al amor Mentiras, ya que te veías No es desglosarse el corazón con tus mentiras ¡Cumbia rica! Continuamos con este clásico, dice Porque hoy se nota que no me querés Y yo me dedico al algo ¡Suena! ¡Cumbia rica! ¡Cumbia rica! Una cerveza de gato Otra cerveza de gato Y hoy te olvidaré Quien, 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 aquella trampa, aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quererme Sin esperanza, sin esperanza Que se escuche bien fuerte como dice Porque hoy se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al amor Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, amor Suena, jordeón, suena Y a ver las manitos bien arriba Y a ver las manitos bien fuerte como dice Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Muchas gracias Nos vamos con este tema propio, mi vida sin ti Mi vida se oscurece sin ti Me llevas la alegría contigo Olvidarte en que te veo Pero no lo consigo Me llevas la alegría contigo Tú no sabes cuando me despediré, olvidarte para siempre Sin embargo cada noche se ve, tu recuerdo y la de mi mente Tú no sabes tu partido de herida causó, me divorció mi alma y mi corazón Mi vida se oscurece sin ti, tú no sabes que me diga contigo Olvidarte intenté, pero no lo consigo Mi vida se oscurece sin ti Sé pasar alegría contigo Olvidarte intenté Pero no lo consigo Olvidarte intenté, pero no lo consigo Me olvidaste, pero no lo consigo El amor se oscurece sin ti, tú no lo consigo Me olvidaste, pero no lo consigo Me olvidaste, pero no lo consigo Me olvidaste, pero no lo consigo Cada día estás aquí, muy dentro Has dejado en mi pecho un dolor que se derramó Dime cómo aguantar Tú no sabes tú para que irá una herida causó Destrozando mi alma y mi corazón Mi vida oscurece sin ti Que yo no estaría en el día contigo Olvidar que intenté Pero todo loco Mi vida oscurece sin ti Que yo no estaría en el día contigo Olvidar que intenté Pero no lo consigo Decirte, decirte mi corazón Abierta al oído Decirte mi amor ¡Gracias! 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 Y solamente te tengo que agarrar Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Y solamente te conozco La casa de la vida se me hace Cuando sueño con más Vuelvo aquí Y vivo por En cada rincón de mi corazón Solo te quiero Y solo te quiero Y solo te quiero Cuando sueño Hace tiempo que mi vida No tiene valor Será porque dentro mío Llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche Nunca más lo voy a rir Llevo dentro del castillo De encuñerte bien Parece que ahora se me uní Que te he pedido para hacerme Y como te dije que me enseñas a dormir Y cada noche la entero De recordarte El gran amor De triste Ho 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 Frenca rindo De cariño Aví de mi Y por favor Te amo ¡Ohh! De vivir Y por favor De vivir Lo emocional Ya no te quiero Viver sin ti, lejos de ti, voy a morir, ay cómo duerme, viver sin ti, lejos de ti, voy a morir, ay cómo duerme, viver sin ti, lejos de ti, voy a morir, ay cómo duerme, viver sin ti. Viver sin ti, voy a morir, ay cómo duerme, viver sin ti. Viver sin ti, voy a morir.